Estamos llenos de gozo, amén Por eso nos vamos con más de la música en esta hermosa y preciosa mañana Una mañana muy bendecida por el Señor Y el aplauso para ustedes también porque nadie los obligó a venir Ustedes vinieron para alabar al Señor Y nos vamos con Rey de Reyes ¡Sí! Levantemos al cordero y el mordero vencerá Levantemos al cordero y el mordero vencerá Porque Él es el Señor de señores Porque Él es el Señor de señores Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes Consolador Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes Consolador Levantemos al cordero y el mordero vencerá Levantemos al cordero y el mordero vencerá Porque Él es el Señor de señores Porque Él es el Señor de señores Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes Consolador Levantemos al cordero y el cordero vencerá Levantemos al cordero y el cordero vencerá Porque él es el Señor de señores Porque él es el Señor de señores Rey de leyes, 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 consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, consolador Ama al Señor que da la fuerza de tu corazón Y tréngale la fuerza de tu juventud ¡Sí! ¡Glorifica el Señor! Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mire al azar Seguir tu camino, Señor Seguirte en España, Señor Buscándote en tu andar, Señor Y no mire al azar Seguir tu camino, Señor Seguirte en España, Señor Buscándote en tu andar, Señor Y no mire al azar Hoy todo entrego a ti, Señor Comienza Hoy todo entrego a ti, Señor Hoy todo entrego a ti, Señor Hoy solo a ti, Señor Seguirte en tu camino, Señor Seguirte en España, Señor Buscándote en tu andar, Señor Y no mire al azar Seguirte en tu camino, Señor Seguirte en España, Señor Buscándote en tu andar, Señor Y no mire al azar Gracias, Dios Alábalo, Señor Y amalo de todo corazón Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mire al azar Seguirte en tu camino, Señor Seguirte en España, Señor Buscándote en tu andar, Señor Y no mire al azar Seguirte en tu camino, Señor Seguirte en España, Señor Buscándote en tu andar, Señor Y no mire al azar Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Le damos fuertes aplausos Al Rey de Reyes, Señor y señores Y entonces seguimos con nuestro programa En esta hermosa y preciosa mañana Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!